Hola, ¿cómo están a todos los fans y bailarines de TKM? Les quiero agradecer por haberse sumado a nuestra propuesta de Baila y Ganá. El concurso fue un éxito, los videos que mandaron están espectaculares, así que por favor esténse atentos porque venimos por más. Vamos a ver más concursos y van a ver más videos para participar. Sumate, vení a bailar con TKM y la Escuela de Baila en Dorthin Dance. Este grupo de nenas a mí lo que me gustó es que fíjense cómo se lukearon, se prepararon todas, se pusieron de acuerdo, se llevaron el mismo vestuario y me parece que el trabajo que es vulnerable es que son muchas, son seis, las seis se han juntado y han coordinado para que les salga la coreografía a todas igual. Mirá, otro grupito subió otra canción, la canción de TKM, pero también tienen lo mismo. Han hecho el esfuerzo de trabajar en equipo. Yo estoy queriendo mirar, está lukeada diferente. Sí, es otra coreo. Es otra coreo, esta es The Time. Y esta, el trabajo es individual, pero también es muy prolija y ha hecho una reproducción idéntica a la que nosotros subimos y está lukeada igual que las chicas. Me encanta verla, me da mucha felicidad. Esta sí es una lástima porque el video no se ve tan bien. Están tomando bastante bien dimensiones espaciales y coreográficas. Está buenísima porque le agregó una introducción próxima. Mirá, sí, mirá qué creativa. Hola chicas, soy Tamara Herraiz, la directora de TKM. Quería contarles que ya estamos en la etapa final de este concurso de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos a todas muchísimo por haber participado y queríamos contarles que próximamente vamos a estar haciendo otros concursos para que puedan las que no pudieron participar sumarse y las que por ahí no llegaron a la final en este momento puedan tener otra oportunidad. Así que bueno, hasta la próxima y bueno, mucha suerte.